Hay lágrimas de placer que causan un dos meslares, las hay de remolimiento más amargas de los mares. Hay lágrimas de mujer, frescas como albotas de estío, pero las tuyas piernas se parecen al caer, perla diamante y rocío. Hay otras lágrimas ardientes que causan olor profundo, ya que pierde el moribundo para refrescar su frente. Hay lágrimas de dolor, las hay de robia y el ojo, pero las más tristes son las que pierden el corazón y no asoman a los ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!